¡Hola! Soy Barb Sarenas y esto es... ¡Hola mis artistas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Como dice en el título, vamos a hacer algo diferente, que es una manualidad de dibujo. Como quien dice, manual y dibujo. Está muy fácil y está súper rápido de hacer. ¡Empecemos! Lo primero que tenemos que hacer es trazar la casita. Por ejemplo, yo voy a empezar primero con el techo y después con todo lo demás. Trata de hacerla muy chiquita, como aproximadamente 5 centímetros, para que lo grande sean los globos. Una vez que termines de hacer toda la casita, vamos a hacer la parte divertida. Primero con un lápiz, traza la dirección donde vas a querer que estén tus globos. Yo los voy a poner como si se estuviera llevando el aire, entonces lo haré en esta dirección. Y aquí deja un espacio para poner todas las cuerdas de los hilos. Y ahora vas a tomar tu barra adhesiva y vas a empezar a llenarlo todo de pegamento. Y ahora vas a tomar tantito de tu confeti y lo vas a colocar. Vamos a quitar el excedente del confeti. Y si ves que te faltó en algún lugarcito, ya se los puedes pegar tú en el colete. Una vez que ya hayas pegado todo tu confeti, vamos a hacer unas pequeñas nuevecitas en la parte de abajo. Y aquí yo voy a dejar un espacio para poner la frase más común de Up. Y el fondo lo puedes hacer con acuarelas, con un azul muy muy suavecito, pero se va a ver bonito. Voy a agarrar este pincel cuadradito para hacer el fondo. Este sí está un poco más grande porque voy a aparcar todo. Y voy a agarrar un azulito. Lo voy a hacer muy tenue. Una vez que ya hayas hecho tu cielo, tus nubes y de pintar tu casita, vamos a hacer una frasecita de la película. Igual si ya no lo quieres hacer, ya no lo hagas. Es opcional. Va a comenzar a trazar con lápiz para después remarcarlo con plumón permanente negro. Para terminar lo que vas a hacer ahora es poner el hilito de los globos. Lo que vas a hacer es comenzar a hacer líneas con dirección a los globos. El último toque que vas a hacer es ponerle tu firma. Recuerda que siempre firma todos tus dibujos. Tip 1. En tu ilustración trata de poner en el área que habíamos dibujado mucho pegamento para que el confeti se adhiera y no te queden pedacitos en blanco ni nada de eso. Tip 2. Si hiciste lo de la acuarela, recuerda que te tienes que esperar a que se seque para que pongas la tipografía. Yo sé que es difícil esperar, pero te tienes que esperar para que no vayas a romper la hoja o te vaya a pasar un accidente que no creemos que pase. Tip 3. Para poner la acuarela te recomiendo que, como en unos videos pasados les dije, que pongan en un papel que sea grueso para que no se te arrugue con el agua y te quede mucho más bonito y lisito tu dibujo. Si no quieres hacer también así de a fuerzas el dibujo que acabo de hacer, puedes hacer otras cositas con la misma técnica. Como por ejemplo esta, que es una muñequita que se las están llevando los globitos. Y bueno, ahí sale. Hasta abajo le puse su sombrita para que se vea que está arriba. Y yo igual cambié el formato. En vez de hacerlo en una hoja carta, la partí a la mitad y me quedó así. Bueno y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho y lo compartas con todas las personas que estén cercanas a ti. Te dejo más adelante en mis redes sociales para que me sigas. Dale like a este video, suscríbete a mi canal y espero que cada jueves un video nuevo. Bye. Bye. Bye.